Lo que hoy nos tenemos que felicitar es que una iniciativa que se pone sobre la mesa se lleva a cabo para dotarles un poco también de cobertura jurídica porque al final hablamos de una propiedad municipal que son los gigantes y luego de una asociación que es la que se encarga de ponerlos a funcionar. Ahora estamos trabajando con ellos también la posibilidad de buscar un nuevo local porque ellos tenían durante este tiempo el lugar de ensayo y de almacenaje de los gigantes en el colegio Begoñaco Andramari pero ya sabéis que los centros educativos ahora mismo restringen la entrada solo al personal docente y al alumnado y la decisión del centro la asumimos como algo que han decidido y ahora vamos a la mayor brea posible darles una solución para que tengan un destino por lo menos durante esta nueva normalidad y luego veremos si es un destino definitivo o vuelven a su lugar original. La parte importante y un poco hablando estrictamente del histórico de estos gigantes, ya sabéis que esta asociación lleva trabajando durante mucho tiempo son cuatro figuras, la Nescatilla y la Arranchale fueron adquiridas en el año 95 y luego la Labradora y el Minero pasaron a propiedad municipal en el año 2009. La verdad es que no se contempla unas fiestas sin su participación igual que la de los cabezudos, yo creo que es algo que además sobre todo los más chiquis tienen como uno de los eventos más importantes y también felicitarnos que ha sido un motivo de consenso de todos los grupos políticos porque es evidente que la finalidad de promover la cultura en ese estado pues tiene que ser uno de los objetivos básicos de este grupo político, de este departamento de cultura y de este ayuntamiento de ese estado.